¿Qué es la Dirección General de Caminos? Y que usted pareciera ser que hoy quiere cubrir. Eso no se vale, señor director. Que usted solo quiera aparecer en algunos lados donde quizás no lo va a cuestionar o donde ya viene a compadre hablado para poder ir a esas reuniones con esas bancadas. Señor director general de caminos, es el momento que se evidencie cómo ejecutaron los recursos de la administración pasada y que no vengan con las excusas que somos nuevos. Muchos de los que están ahí todavía en la Dirección General de Caminos vienen de la administración pasada y de la pasada aún y que han hecho las mismas prácticas. Lo vamos a volver a convocar, señor director de la Dirección General de Caminos, Ingeniero Gilberto Jesús Guerra Flores. Esperamos que esta vez sí venga. No se siga escondiendo. Hay que dar la cara muchas veces. Señor ministro de comunicaciones, Félix, usted dice que está comprometido con la transparencia y con la lucha en contra de la corrupción. Pues hay que demostrarlo. Su director general de caminos hoy no está apareciendo aquí. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.